Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes, y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la Tierra, ¡ataqué! Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la Tierra. ¡Adelante! ¡Minterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Cibord, concentra tu ataque sobre lucha, mientras yo llamo a la artillería. Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos montones de gente a la que matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! Llámalo. Tráelo hasta mí. Sí. ¡Estás loco! ¡Adam! ¡No mereces vivir! ¡Diana! 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 ¡Lúthor! Brainiac ha regresado. Había estado robando los poderes de los protectores de la Tierra durante años, pero estábamos ocupados luchando entre nosotros para ver el peligro. Con vosotros tres muertos, Brainiac no tardó en eliminar a los restantes héroes. Los afortunados murieron luchando. Al final, fui el único superviviente, una rata, en las paredes de la construcción de Brainiac. He viajado a través del tiempo para avisaros. Pues es mi pasado, pero vuestro futuro significa el fin de la humanidad y todos juntos tenemos que cambiarlo. ¿Qué has hecho, Lúthor? Darte la oportunidad de luchar. Está mintiendo. Es alguna clase de trampa. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis, la Tierra está condenada. He robado los Exobais de Brainiac y los he liberado en la atmósfera terrestre. Contienen los poderes robados a los héroes y villanos de mi época y se los otorgarán a cualquier persona con la que contacten. Los Exobais crearán una nueva raza de superhombres para luchar contra la invasión de Brainiac. Debemos enseñarles a usar sus nuevas habilidades, ya que estarán en el frente de la batalla que se avecina o mi sombrío futuro se convertirá en el muestro.